Hola que tal, soy David Ochoa y en esta ocasión les traigo el Motorola Nextel Atrix HD, un teléfono para la nueva Red Evolution que como pueden ustedes ver es muy delgado, es nuevo, se acaba de lanzar aquí en México y vamos a platicarles de qué se trata este teléfono porque seguramente les va a agradar a muchos usuarios de la Red Nextel. Rápidamente que tiene la caja además del teléfono tres cosas el cargador que es la parte que va al a la corriente con el cable usb que va a la corriente o a la computadora y la otra parte hacia el teléfono además del cargador tienen ustedes una guía rápida en español para que si ustedes nunca han usado un Android puedan rápidamente saber de qué se trata y aprender a usarlo que ya está es el contenido de la caja como les digo es un teléfono de nextel y qué es lo que han querido los usuarios de nextel recientemente con los nuevos smartphones pues un smartphone nuevo con una versión nueva de Android y que además se vea bien y creo que éste cumple con todas las especificaciones mírenlo es muy delgado no mide más no llega a los 9 milímetros es de la serie de motorola que tiene fibra kevlar en la parte de atrás tiene la versión más reciente de Android que es la jelly bean 4.1 tiene una pantalla de 4.5 pulgadas hd color boost y está recubierto con gorilla glass es decir que si ustedes están preocupados por las radiaduras no tienen de qué preocuparse además tiene protección anti salpicaduras si le cae algún líquido no tienen más que limpiarlo y no pasa nada está sellado no tiene acceso no tenemos acceso a la pila es una batería de 1780 miliamperes y déjenme enseñarles ahora sí el teléfono aquí en la parte de arriba tienen ustedes los conectores usb micro usb y micro hdmi además del conector para el audio por la parte de abajo nada por un lado tienen ustedes el botón de bloqueo desbloqueo y apagado los botones del volumen y del otro lado tenemos el lugar en donde va el micro sim y la tarjeta micro sd este teléfono tiene 8 gigabytes de almacenamiento pero aquí en la tarjeta micro sd pueden ustedes agregarle hasta 32 una tarjeta de 32 por la parte de enfrente tenemos la cámara una cámara frontal y ya los botones son táctiles que ahorita que lo encienda van ustedes a verlos tiene por supuesto varios sensores y por la parte trasera finalmente esta cubierta que les digo de material kevlar un micrófono cancelador de ruido y la cámara principal que tiene capacidad de grabar vídeo en full hd y fotografías de 8 megapíxeles tiene su flash bocinas etcétera este teléfono como les dije tiene android 4.1.2 desde la entrada pueden ustedes irse directamente a la cámara al teléfono a los mensajes o nos metemos directamente al sistema este teléfono tiene un procesador de dos núcleos a 1.5 gigahertz tiene un gigabyte en ram y pues si ustedes han visto antes esta interfaz es la que le pone motorola a sus teléfonos recientes con el widget de los círculos con acceso rápido a la configuración como el wifi bluetooth gps etcétera y diferentes opciones para sus pantallas iniciales que ustedes pueden agregar una en blanco o con alguna plantilla si nos vamos a la configuración al resto de la configuración podrán ustedes ver que estamos usando un teléfono con android 4.1.2 y este teléfono está disponible para la red de nextel una red veloz de datos me tocó y es una buena experiencia me tocó instalar el skype y con el skype utilizando la cámara frontal tuve una videollamada sobre la red de datos no sobre el wifi y funcionó muy bien tiene bluetooth gps wifi wifi direct ustedes pueden compartir sus datos de internet a través del wifi hotspot tiene el formato de lna y si ustedes tienen un xbox por ejemplo pueden irse en la configuración vamos a mostrarles aquí configuración de compartir medios que es el de lna al protocolo inalámbrico pueden compartir tienen la compatibilidad con xbox si ustedes lo tienen lo pueden aprovechar si no sirve con cualquier otro dispositivo que tenga acceso a dna es decir una computadora playstation etcétera como tiene la versión más reciente de android tiene por supuesto google now que aparece cuando ustedes dejan presionado el botón de home ahí está google now vamos a abrirlo y además de tener búsqueda de voz por ejemplo en el comercial de nextel viene esto vamos a ver si funciona cuantos litros hay en un galón ahí tiene la respuesta 3.78 litros ustedes pueden utilizar esta opción del google now o pueden ustedes ver las diferentes tarjetas que les da información acerca de sus redes sociales el tráfico la ciudad en donde viven aquí por ejemplo me dice que hay tres personas con cumpleaños el día de hoy me dice la el clima para hoy también y me puede informar también cuánto tiempo me hago al trabajo dependiendo del tráfico si tengo algún viaje si tengo alguna reunión todo eso es parte de google now ahí acaba de llegar una notificación tenemos la barra de notificaciones que ustedes pueden usar como ya saben como siempre deslizando hacia los lados si quieren quitar eso lo que está ahí en la notificación y bueno este es el teléfono como les digo la red es muy buena pero si estamos hablando de un teléfono en excel a lo mejor se están preguntando bueno y dónde está el botón de push to talk el famoso ptt que nos sirve para eso claro que si ese teléfono tiene algo que se llama conexión directa el servicio de ptt con un servicio que ustedes encontrarán aquí bajo el nombre de prip aquí es donde nosotros entramos para hacer las llamadas a ptt como pueden ver ustedes aquí tengo varios números a los que he llamado y para hacerles un demo vamos a utilizar otro teléfono de motorola este es un teléfono exclusivo para la red nextel evolution y acá tengo otro teléfono este es el motorola iron rock que tiene red idén y red evolution vamos a suponer que quiero hacer una llamada desde mi teléfono nextel atrix hd a este número para hacerlo únicamente tengo que presionar este botón aquí en el servicio prip y puedo mantener oprimido para mandar la alerta vieron cómo recibir la alerta acá con este botón este si tiene botón de ptt puedo contestar fíjense allá al fondo qué pasa qué tal y entonces contestamos y podemos mantener presionado aquí y hablar o podemos configurar alguna de las teclas por ejemplo la de volumen para seguir hablando bueno esta es la demostración de el servicio de conexión directa equivalente a ptt que se llama prip ahora estamos usando la red de nextel ahí dice 3g vamos a cambiarnos vamos a cerrar esto vamos a cambiarnos al wifi activo el wifi porque este servicio también funciona por wifi lo cual significa que si ustedes están en un país en donde no tienen por ejemplo cobertura del servicio ptt de conexión directa pueden ustedes de todas maneras utilizarlo supongamos que se van a españa en donde no hay radio de nextel ustedes se conectan al wifi y a través de la red pueden ustedes utilizar este servicio prip ahí tenemos ya wifi está conectado por wifi y volvemos a hacer lo mismo nos vamos al prip y le mandamos una alerta hola cómo estás todo bien muchas gracias este es el servicio de conexión directa en el motor a la atrix hd con prip que les permite utilizar un teléfono de esta categoría un teléfono nuevo con la versión más reciente de android en la red de nextel además de lo que ya les enseñé tiene smart actions tiene swipe y pude utilizar sin problemas como les dije el skype el ways y es un teléfono creo que si ustedes son usuarios de nextel y querían un teléfono de buenas especificaciones uno bonito fíjense que delgado es no pesa nada 150 gramos a lo mucho que se puede usar normal con la red de voz y con la red de datos que es muy veloz y además la conexión directa este es el teléfono que estaban esperando es el motor a la atrix hd para la nueva red de nextel y esta fue la reseña para bite podcast yo soy david ochoa muchas gracias y bite